Suena al pensar Cuando muestras Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No, no, no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, 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 oh